¿Qué es la sostenibilidad de la energía? Desde Genia estamos convencidos que el reto más importante al que se enfrenta la logística es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad de la energía? Pues en un escenario de tanta incertidumbre, donde los precios de la energía continúan en alza, apostar por la tecnología y la innovación es fundamental para poder hacer los procesos más eficientes. ¿Qué es la sostenibilidad de la energía? Es un escenario perfecto para poder compartir con todas las empresas del sector logístico la solución de innovación que presenta Genia. A través de la iluminación inteligente somos capaces de reducir los costes de energía de todas las empresas que forman parte de este sector.